Bueno y así quedó todo de la Barbie, como a nosotras nos gustan las Barbies, y Diego, Diego y tu disfraz del Kent, ay Dios mío, de vaselina. Me parecía a mi mamá de pobres, ay que rico, huele rico, soy la barbie secretaria, soy la barbie ochentera, está bien padre, te pareces una barbie que yo tenía, era que tenía como unos trolls, mi mamá es la barbie secretaria, ay si existe, es que en nuestra época, sí, la barbie tiene todas las profesiones, ay que bonitos, todas, a ver, todas sus profesiones, tiene barbie terrorista, la barbie terrorista, la barbie divorciada, bueno estos fueron los regalos que le dimos mi mamá y yo, son unas lociones, ay si, ven, para el microfono, te lo entiendes, la barbie secretaria, aquí está con ustedes, la barbie secretaria, que ni existe, que sí existe, en la época de los ochentas existía un montón de cosas, a ver sáquense la barbie terrorista, o la barbie, la barbie narcotraficante, la barbie rosario tijeras, barbie guzmán, la barbie sí, 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 sí Las dos cumpleañeras. Ahora ni se ven. No se ven. Agáchense. Liri como May Wazowski. Ay, qué bonito. Ahora sople. Que le sople mordida. Ay, qué bonito. No, pero mordida. Mentira, no tienes gusto. Mira, Diego. Son heladitos. ¿Dónde está? Bien, bolonia. Huele a puro chocolate. A ver, ¿de veras? Ya no huele. Si tú le preguntaras la vida de cada persona. Pero sí, ¿por qué estamos? Bien. ¿Por qué estamos? Yo me siento mal. Y Diego, baila así. ¡No sabía de él. Sonia era de él. ¡Ja, ja, ja! Tu anillo Ya, hasta el amanecer ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya se me subió en boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Fiesta de Barbie! ¡Fiesta de Barbie! ¡Fiesta de Barbie! ¡Fiesta de Barbie!